hola queridos amigos bienvenidos a un vídeo nuevo pintó ir para san marcos sierras al norte del departamento punilla cruzamos a cruz del eje al departamento cruz del eje y nos vamos a este lugar tan pintoresco siempre lo hacemos qué lindo que es san marcos sierras tiene apenas 2.500 habitantes está a 70 kilómetros de la falda 150 kilómetros de córdoba capital la primer parada siempre en esta verdulería acá compramos frutas para proveernos y poder empezar la caminata bien fortalecidos después damos una vuelta por la plaza principal es preciosa mucha gente viene a pasar el día a san marcos es muy común encontrar a los motoqueros que vienen de cualquier parte del país a comerse un rico cabrito hace muchos años en este pueblo se filmó la película pájaro loco con luisa andrini representaba el cura párroco de esta iglesia una reliquia histórica la pintoresca calle principal que se llama libertad finaliza en la base del cerro la cruz que la vamos a hacer este pueblo tiene todas sus calles de tierra por eso también es muy común encontrar el camión regador qué tal cómo les va cómo andan chicos amigos a dónde estamos hoy en san marcos en san marcos sierras san marcos sierras es un pueblo adorable que está en el departamento cruz del eje decidimos venir a pasar el día a caminar un poco a mostrarles el pueblo es la capital del silencio la capital de los hippies de los artesanos hemos visto que la feria se está armando o por lo menos una de ellas así que en un rato la vamos a ir a ver pero antes antes vamos a subir al cerro de la cruz el cerro de la cruz desde la cima vamos a poder apreciar toda esta pequeña localidad de san marcos sierras así que nos acompañan allá vamos reserva forestal natural sierra de cuniputo cerro de la cruz secretaria de medio ambiente aquel es el cerro de la cruz hasta donde vamos a llegar ahora este es un ascenso que eso no es un paseo si bien hay que subirlo al cerro realmente sí que está un poco más urbanizado le han puesto una baranda tenemos un nubarrón arriba fabi está caluroso y estaba pronosticado lluvia para esta tarde pero bueno san marcos tiene también un clima muy especial es cierto tiene es como un clima aparte no desde la década del 60 siempre hubo acá lamentablemente no hay tanto ahora pero hubo una cantidad de quintas donde se producía mucha fruta mucha verdura era un paraíso de de la fruta y de la verdura yo recuerdo haber venido de chico con mi viejo bueno lo tenemos aquí está el cerro la cruz en san marcos sierras 20 minutos de trepada y llegamos al cerro que lindo no una vista panorámica espectaculares y acá dice año año santo bueno allá está el dique de cruz del eje la ciudad de san marcos sierra o la localidad porque no es ciudad no tiene 10.000 habitantes es todo ese valle acá están las sierras que bordean a san marcos esta quebrada por donde serpentea el río de san marcos sierras que como les decía nace en el dique los cajones de capilla del monte y ahí se ve el canal que distribuye agua por todo el pueblo de san marcos sierras se acuerdan cuando los que vieron el vídeo del río pintos que nosotros lo recorrimos varias veces y pasamos finalmente por el vado de lópez se acuerdan ese vado de lópez te lleva a las canteras de quilpo que son aquellas que se ven allá a lo lejos en el vado de lópez el río quilpo continúa su trayecto serpenteado hasta desembocar en el dique de cruz del eje otro lugar fantástico de las sierras de córdoba san marcos sierras bueno hemos bajado ya el cerro la cruz ahora vamos por este camino que nos va a llevar estamos a dos cuadras de la plaza no? si nos va a llevar al río a donde hay unos puestos con artesanos y nos vamos a ir río arriba bordeando el canal claro como una acequia hermosa la acequia exactamente bueno este otro tramo va a empezar acá en el camping municipal de la quebrada acá hay un cartel medio descompuesto que viste diquecito la quebrada un kilómetro y medio agua mineral chica tres kilómetros este río nace en el camping municipal no nace en el paredón del dique los cajones en capilla del monte que desastre disfruta de las aves dejémoslas libres si señor bueno acá vamos a a dividir el camino en vez de seguir por el río vamos a tomar para acá arriba buscando el canal la acequia la acequia la acequia donde están han pintado un siete colores también llamado naranjero hermoso este sería el final del recorrido ahora lo que vamos a hacer es caminar por la acequia y por el bosque cada tanto en la acequia aparecen estos desvíos una parte sigue y la otra desagota al río como ven un lugar mejor que otro arbolado en medio de la quebrada está prohibido acampar en las márgenes de los ríos el agua de tu canilla nace en el monte san marco es un pueblito muy especial están los habitantes los nativos de san marcos que trabajaban en las canteras de quilpo y después hubo una gran inmigración de mochileros aventureros artesanos hippies le decían en aquella época que se erradicaron acá y muchos viven por acá por el monte en carpa y ah 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 saben que yo les recomiendo que vengan a conocer san marco sierra al que no lo conoce porque la verdad que es un pueblo único es tiene algo tan distinto al resto hay una paja acá adiós a cada rato cruzamos chicos artesanos aventureros nómades que deciden pasar mucho tiempo aquí en san marco es como la base no acá llegamos llegamos al diquecito al diquecito llegamos al diquecito ahora se los muestro muy poquita agua se ve que en el paredón del dique no han abierto las compuertas me refiero al dique el cajón les cuento que cuando cuando se hizo el dique capilla del monte el dique el cajón una una gran revuelta y la gente en san marco sierra se opuso terminantemente a la construcción de ese dique justamente porque temían quedarse sin agua ellos dependen de esa cuenca que viene de allá arriba pero bueno finalmente el dique se construyó y calculo que es por eso los niveles del agua del río bajan notablemente como en este caso hoy estamos prácticamente sin agua volviendo gente linda caminata vamos a tomar unos mates vamos a ver los artesanos y a comer y a comer agua a la vera del río esta pintoresca feria con los artesanos de San Marcos hay otra también en la plaza pero hoy estaba cerrada muchas gracias por suscribirse al canal abrazo para todos amigos chau chau